Más allá del discurso político y de ciudadanos a favor y en contra de la gestión como alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri ha sido centro de la crítica por sus llamativos atuendos para presidir las sesiones de julio y octubre, meses en que Guayaquil está de fiesta. Desde el clásico traje blanco sastre con el que se estrenó como alcaldesa en su primera sesión hasta octubre del 2022 sus vestidos han dado de qué hablar, ya sea por sus colores llamativos, los pronunciados escotes que dejan al descubierto sus tatuajes, accesorios, maquillaje, y más, es que la ciudadanía espera las fechas de fiestas para ver cómo lucirá la alcaldesa. Octubre del 2022 no fue la excepción y del blanco y azul colores que identifican a Guayaquil, pasó a uno neutral, un vestido de gala, con piedrería que se asemeja a los que podrían lucir las candidatas en un certamen de belleza. Vestida como reina de belleza, Cynthia Viteri habló de obras, de las ganas de Guayaquil para salir del temor e inseguridad, de encargar su puesto por tema electoral y de seguir en el sillón de Olmedo prometiendo que en la sesión del 25 de julio del 2023 seguirá liderando la perla del Pacífico por un periodo más. Si les gustó este contenido los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal, somos Música Talento S, la productora.